En abril, el presidente Moreno anuncia al país la reducción de los sueldos en un 50% para el jerárquico superior. Por eso decidí rebajar el 50% del salario del presidente, el vicepresidente, ministros y viceministros. Y en mayo firme el decreto ejecutivo de la reducción. Pero desde junio, cuando ya regía el decreto de reducción, según el reporte oficial, el presidente y los ministros seguían cobrando lo mismo. Veamos, esta es la página de transparencia de la presidencia de la república. Aquí consta el reporte de las remuneraciones de todos los funcionarios. Entonces, en el mes de junio a Lenín Moreno, según este reporte, le pagaron como sueldo 5.072 dólares. Y en el mes de julio, lo mismo, 5.072 dólares de sueldo. Aquí no consta la rebaja del 50% decretada por él mismo. Veamos ahora. Juan Sebastián Roldán. En junio le pagaron 4.463 dólares de sueldo. Y en julio, los mismos 4.463 dólares. Richard Martínez, ministro de Finanzas. En junio le pagaron 4.463 dólares de sueldo. Y en el mes de julio, los mismos 4.463 dólares. María Paula Romo, ministra de Gobierno. Según el reporte del mes de junio, recibió 4.463 dólares de sueldo. Y en julio, el mismo valor. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, recibió el sueldo de 4.463 dólares en el mes de junio. Y para julio, según el reporte oficial, la misma cantidad. Iván Granda, ministro de Inclusión Económica y Social, gana 4.463 dólares mensuales, de acuerdo a este reporte, porque eso recibió cada mes, en junio y julio, cuando se suponía que se bajaron el sueldo a la mitad. Solo la solidaridad nos permitirá salir adelante. ¿Dónde quedó la rebaja tan proclamada? Ecuadorianos me conocen.